También anoche platicé aquí con Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro, sobre el caso Avispones. Mauricio Fernández sostiene que el Club de Fútbol Americano Infantil Avispones no ha aceptado la propuesta de reubicación, que la actitud, dice Mauricio Fernández, del Club de Fútbol Americano Avispones, ha sido intransigente. Bueno, esta tarde acudimos a una conferencia de prensa, ahí en el Club de Fútbol Americano Infantil Avispones. Ahí estuvieron los padres de familia, los que encabezan esta mesa directiva. Ellos negaron algunos de los señalamientos que hizo aquí Mauricio Fernández Garza. Ellos dijeron que sí pagan los recibos de la luz. Anoche Mauricio Fernández me decía que no pagaban el recibo de la luz. Mostraron los recibos de la luz ya pagados. También dijeron los padres de familia que han denunciado acoso por parte de la policía de San Pedro Garza García desde el pasado jueves, cuando fueron retirados de uno de los predios en donde se realizaban los entrenamientos. Y dicen que no han encontrado una propuesta viable para que los niños puedan jugar en otras instalaciones. La autoridad acusó, entre varios adjetivos, que no tiene caso repetirlos, sobre todo de que la autoridad pagaba inclusive los recibos de luz, que ni siquiera pagábamos la luz. Aquí tenemos simplemente de fechas recientes todos y cada uno de los recibos, lo cual una de dos. O es completamente falso la aseveración que se hizo hacia el Club Avispones, o hay un problema de desvíos importante dentro de la administración que están argumentando cheques que van a favor de la energía que se paga el Club Avispones. Esta noche busqué personalmente a Adrián Cantú, el presidente de la mesa directiva del Club Avispones, y bueno, le ofrecimos el espacio por si quería externar algún punto de vista sobre lo señalado anoche aquí por Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro. Hasta el momento no he obtenido respuesta.